Bueno, pues primero que nada estoy muy contenta de haber sido convocada nuevamente a selección. Feliz por este gran proceso que estamos viviendo. Igual agradecerle al entrenador por darme obviamente la oportunidad de estar aquí con mis compañeras. Y digo, obviamente sabemos que se viene un torneo o unos juegos amistosos en donde van a estar muy buenos. O sea, van a tener muchísima intensidad. Entonces ahí es donde vamos a tomarnos. Ahora sí que la oportunidad de demostrar el gran talento que se ha demostrado ahora sí que en los últimos años en la Liga MXCM. La política más importante es ahora sí que la humildad. Siento que tenemos que ser muy objetivas en lo que queremos, en lo que buscamos. Respetar siempre el proceso que hemos tenido. Sabemos que el año pasado no nos fue nada bien. No fue lo que esperábamos. Entonces hay que tener ahora sí que esa paciencia, esa humildad, esa resiliencia para podernos adaptar ante las adversidades que se puedan presentar durante estos duelos. Hoy por hoy una de las mejores jugadoras que tiene la selección yo creo que es Scarlett Camberos, Stephanie Mayor. Digo, todas son muy buenas. O sea, todas hemos trabajado y sabemos trabajar en conjunto. Pero para mí son unas de las dos jugadoras que están en su momento, obviamente. Y digo, yo creo que ellas nos van a ayudar mucho ahora sí que a sumar a esta selección. En general con todas, o sea, me llevo muy bien con todas. Pero pues obviamente, pues con Alexia Delgado es una como de mis mejores amigas, obviamente. Y Fanny, Mayra, Caro, pues son algunas con las que me llevo muy bien aquí en selección. Me acuerdo mucho de un consejo que me dio Mario Domínguez. Que no fue mi entrenador de mentes, pero trabajó aquí en el sistema nacional femenil. En donde me acuerdo que era una jugadora que tenía los carácteres. Entonces que tenía que aprender a controlar mi carácter para poder desenvolverme dentro del campo. Porque él sabía que si yo estaba enojada, no podía rendir al 100%. Entonces me dijo que mi fútbol o mi juego depotía muchísimo de eso. Entonces me acuerdo que me lo dijo. Y yo creo que fue uno de los mejores consejos que me pude haber tenido. Entonces por eso que he sabido contratarme en algunas situaciones. Me acuerdo que fui a hacer visualizar al CAR, al Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Y éramos bastantes niñas, éramos como unas 800 más o menos. Pero de esas 800 solamente pasaron, no sé, como 40. Y de esas 40 obviamente solamente quedaron dos. Me acuerdo que fue una que juega en San Luis. Se llama Stefi y yo. Y nos convocaron a la concentración de la Sub-17. Y creo que desde ahí fue mi primer llamado. Fue mi primer llamado a selección antes de empezar la categoría Sub-17. Te digo, yo creo que lo que más me ha ayudado a ser la persona que soy es mi carácter. Pero o sea, pienso que si yo no tuviera el carácter que tengo, no sería esa, pues ahora sí que esa chava como explosiva. Que obviamente como todo, ¿verdad? Está muy centrada. Me refiero a que soy muy intensa en los partidos. No me gusta perder. Me gusta ganar, obviamente. Y pues a mis compañeras hasta lo notan en los entrenamientos. O sea, no solamente en los juegos, o sea, también en los entrenamientos hay muchísima intensidad. Y no solamente soy así en los juegos, sino también en los entrenamientos. Sí, pues la verdad es que no, o sea, en el momento no las pienso. Simplemente me salen, o sea, como que es algo, es un sentimiento de segundos en donde, ah, pues o sea, lo vi, lo hago. O sea, no dudo, ¿sabes? O sea, bien, lo voy a hacer así porque en ese momento así se presentó la situación. O sea, como que no pienso si me va a salir, si no me va a salir. O sea, sé que muchas veces no me va a salir, pero sé que también muchas veces me va a salir. Entonces no pienso en si me voy a equivocar o no. O sea, simplemente lo hago y sé que tengo muchísimas posibilidades de que me salga así la jugada o tal vez no. Pero, o sea, para mí intentarlo, pues es muy importante. O sea, porque si no lo intentas, pues nunca te vas a dar cuenta de lo que eres capaz o de que si salen las cosas o no, ¿sabes? Entonces siento que esa es una gran ventaja que yo tengo. Pues obviamente es algo que me llena de orgullo, de felicidad, saber que este tipo de entrenadores a nivel internacional se fijen en una jugadora como yo. Obviamente sé que no ha sido solamente por mis méritos, sino por el gran equipo conjunto que hago con mis compañeros. Va desde la portera hasta la delantera. Entonces sé que si ese pase no me llega a mí desde la portera, o sea, sé que yo no lo hubiera logrado o no hubiera hecho pues esas jugadas. O a lo mejor mis compañeras ya me entienden dentro del campo y saben lo que yo voy a hacer, lo que quiero hacer. Entonces siento que ellas también me ayudan muchísimo a que se vea reflecado durante los juegos. O sea, pienso que sin ellas yo creo que todo esto pues no sería posible. Igual con mi equipo, o sea, yo pienso que sin ellas pues no jugaría o no sería la jugadora que soy. Pues la verdad, la verdad, sí me gustaría en algún momento irme obviamente. Porque pues sí quisiera igual experimentar o ver el tipo de fútbol que se vive en otros países. Pero ahorita obviamente me siento yo muy contenta con el club, con el que estoy, con el que estoy representando. Son mis colores desde que inicié esto, entonces yo siento un amor muy sincero y puro hacia el Club Tigres. Entonces ahorita por lo pronto estoy muy contenta de estar con ellos. Acabamos de ganar el torneo pasado y digo, se dice fácil, pero obviamente la liga va creciendo y van destacando jugadoras que en verdad jamás pensé que hubieran jugado así o jamás pensé que hubieran destacado de esa forma. Digo, ahorita hay muchos clubes que ya se están, ahora sí que anivelando con otros. O sea, me refiero a que ya hay muchísimo nivel. O sea, ahorita cualquiera de los equipos que está representando obviamente la liga femenil, pues tiene con qué competir y digamos hay unos dos que tres que ya se unieron también como a los equipos, ahora sí por así decirlo, como elite, en donde pues ya no se sabe qué equipo va a ganar. O sea, yo creo que ahora sí está hoy en día el fútbol femenino un poquito más parejo, como quien dice. O sea, yo creo que ahora sí que es un tipo de tono 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 de ton